¡Listo, abajo, maestro! Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré, a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va, yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrada ¡Alegría, mi gente! Cuando tú vayas pa' oriente, mi legendaria región Tierra que siembra caliente, cuna del sabroso son Llegate a Puerto Moniato, mira la roma de San Juan Vente al canel por un rato y prueba las frutas que allí dulce está Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Que si vas pa' allá, ¿dónde está Gachita? Tráeme una estampita de la caridad pa' mi mamá ¡Baila calota! ¡Cristóbal! ¡Ay, no! ¡Mía! ¡Qué pelina linda! Amor, te voy a comprar un avioncito para viajar En nuestra luna de miel Amor, 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 amor Te voy a comprar un avioncito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta el chipichipi para gozar Chipichipi Chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi Oye, no, mi china ¡Qué rico estaba! Chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi ¡Eso! ¡Ajá! ¡Cirso! ¡Hermano mío! ¡Nos vemos pronto! ¡Ajá! ¡Galleta no baila, bebe! Se fueron unos carnavales y no pude echar un pie por culpa del reumatismo que no me dejó mover. Cayetano, baila, bebé. Ae, baila, bebé. Juan el Pista, baila, bebé. Ae, baila, bebé. El cantar va a camallé con esa salla tan ancha que viene la negra pata que tiene gallo en los pies. Cayetano, baila, bebé. Ae, baila, bebé. Juan el Pista, baila, bebé. Ae, baila, bebé. Mi compadre, Oswaldo Muñoz, el venezolano. ¡Epa! ¡Epa! Batacum, 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 Batá. Con el azul en el cielo de Cuba y la espuma del mar. Vente conmigo mis negritos que vamos a bailar. Vente conmigo ven, 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 ven que vamos a gozar. Batacum. Ay, míralo mi china. Batacum. Ay, qué rico estaba. Batacum. Con bata, con bata, con bata, con bata, con bata, con mamá ¿Por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecute Ay, ¿por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecute Me dicen que es muy mozo y yo no sé por qué Será el merecute que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones Y me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecute Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones Y me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecute ¡Apa! A mí me vico una vieja que tiene vela encendida Uno la apagan de noche, otro la apagan de día Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela Al terminar la corpía Me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola Otro coge la pola Apágame la vela Apágame la vela María La vela, la vela María Apágame la vela María Apágame la vela Apágame la vela María Apágame la vela María la vela María Apágame la vela María ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Abravoso! ¡Ajá! 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 ¡Dale a los remos! ¡Sigamos volgando! ¡En mi canoa! ¡Por el manglar! ¡Mi Guajirita! Mira que te estoy mirando Y contigo estoy deseando ¡A mí voy yo llegar! Quiero tenerte aquí, mi Guajirita. Y estrechar con tus labios mi botita Yo quiero regalarle a tus ojitos El bello resplandor de mi amorcito Yo te amaré corazón, tú me amarás con pasión Quiero disfrutar de dulces besos Yo te amaré corazón, tú me amarás con pasión Quiero disfrutar de tu embenezo Cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar Cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba Usa otra aguja y te hará Óyeme, ten valor, cambia la cabera Óyeme, ten valor, cambia la cabera Cámbiala, cambiala, cambiala Yo te lo dije mi negra Que así no puedes usar Si es que no cambias la aguja El disco no puede sonar, no, no Cambia la aguja, cambiala Cambiala, cambiala Cambia la aguja, cambiala Cambiala, cambiala Que esa aguja no te sirve Ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba Yo te lo dije, Francisco Moreno, ¿verdad? Ni las alas del campo Ni las alas del campo Podrás, mujer, alejarte de mí Porque te llevo dentro de esta vida Que la que viene también Ay, ni las alas del campo Ni las alas del campo Podrás, mujer, alejarte de mí Porque te llevo dentro de esta vida Porque te llevo dentro de esta vida Mierda que viene también Joseito, qué buena mierda Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha, lo gana es mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha, lo gana es mi tormento ¿Dónde está Maraca, vivo? ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Venga, Lelevi! ¡Venga, Lelevi! Ay, Margarita Bella, cor perfumada Perla mimada del mar Caribe Margarita Eso le he enamorado Bellos poemas para ti lo escribe Margarita En tus preciosas playas Con sus mujeres como se vive Yo voy a regresar A Castillo de Santa Rosa Voy a buscar mi niña hermosa Ven por la mar Yo voy a regresar Voy a ver a Virgen del Valle Voy a pasear las mismas calles De Palpatar ¡Epa! ¡A Margarita! ¡A Margarita! Como lloro vuelve Margarita Yo no puedo seguir sin Margarita Yo no vivo sin tu amor ¡Venga, Lelevi! ¡A Margarita! ¡A Margarita! ¡Venga, Lelevi! ¡Venga, Lelevi! ¡Epa! Sé que no habrá modo ni manera de que yo te olvide, vida mía Porque fuiste tú mi poesía, porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría, mi dulce, valiente, romancera Cómo podré olvidar este ranito amado Allá donde Abelardo canta la gaita hasta amanecer Cómo no recordar a la vieja Fernanda Que toca la parranda en la fiesta buena de la amistad Carlota, Cristóbal, Catalina mía Maracaibo ¡Alegría Maracaibo! Se rompió la piragua, se me fue Carmen Rosa Y con hacer otra cosa aquí estoy, estoy mascando el agua Se rompió la piragua, se me fue Carmen Rosa Y con hacer otra cosa aquí estoy, estoy mascando el agua Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero ¡Epa! ¡Epa! Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero Hoy cantaré mi amargura Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero ¡Eso es! ¡Maracaibo! ¡Alegría Maracaibo! Mañana me voy Ay dulce amor mío Mañana me voy Y sigo mi camino Pero si tú quieres Soy yo te he cumplido Arregla tus cosas Y vienes conmigo, te voy a llevar Donde sueñaba la sierra nevada De mi Santa Marta, yo te quiero dar Malenta esperanza, te ofrezco la canta Gairón, Playa Blanca, soy indio Tairona Libre como el viento, canto mi alegría Digo lo que siento, soy indio Tairona Libre como el viento, canto mi alegría Digo lo que siento Que mal pagaste tú aquel cariño Digo lo que bueno que te adoro Cuando más te amaba, tú lo traicionabas Para mujer tú siempre serás Y quien la vida te va a enseñar Cuando tu figura no pueda engañar Por ser así, mala mujer Tú sufrirás y llorarás Sé que pagarás tu cruel traición Mala mujer, sin corazón Porque tú eres anti-mala mujer Por eso es que nadie te va a querer Porque tú eres anti-mala mujer Por eso es que nadie te va a querer Entonces la revancha será Entonces te arrepentirás Y entonces muchos llorarán Y entonces amor no tendrás Mi muñeca tiene un carro Y a mí me invito a pasear Porque sabe que me gusta Su modo de manejar Ella conoce mis nervios Y eso le causa emoción Porque sabe que me pone A sufrir de corazón Pero porque sabe que me pone A sufrir de corazón Cuando le digo acelera, muñeca, telera Aceléralo, aceléralo Acelera, muñeca, acelera Aceléralo, aceléralo No importa, estalle en mi nervio O me vaya el corazón Mi muñeca se hace un calzo Cuando se agarra al timón Ella cambia su carrito Buscando velocidad Busca para el motorcito Y esa es la calamidad Cuando le digo Epa Baila, Carlota Baila Listo Como ya la cumbia es universal Habla en otro idioma Y es por eso que en mi canción Le doy que la goza loda Como ya la cumbia es universal Habla en otro idioma Por eso que en mi canción Le doy que la diosa loda Arriba del chilola Me voy de ti Arriba del chilola Quiere mi amigo Arriba del chilola Venga de aquí Arriba del chilola Como no soy feliz contigo Y no estás contenta conmigo Es mejor que venga en los olvidos Y es por eso que ahora te digo Nueva Alegría mi gente Hay campón de mis amores Cuando el sol besa su loma Hay campón de mis amores Cuando el sol besa su loma Se enamoran las palomas Y se despiertan las flores Se enamoran las palomas Y se despiertan las palomas Y se despiertan las flores Son así Son así Hay los campos de Cuba Son así 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 son 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 así Los campos de Cuba Alegría, alegría ¿Dónde estamos acá y voy? Copaje Cristóbal Carlota Pía Ya viene Catalina Sobre el sortileo cano Ay, bo, valeribú Masa, masa, masa Ay, bo, valeribú Ay, con tu, con tu pecho De ibagensan Ay, bo, valeribú Masa, masa, masa Ay, bo, valeribú 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 Que viva la zulianidad Que viva el zulia Arriba Maracaibo Ay, bo, valeribú Ay, bo, valeribú Por ella descubrí lo que es amar Por ella siento algo indescribible Ella me hace muy feliz Es increíble Por ella soy capaz de lo imposible Por ella descubrí lo que es amar Por ella siento algo indescribible Ella me hace muy feliz Ella me hace muy feliz Es increíble Por ella soy capaz de lo imposible Sentimiento que me lleva la pasión El amor que le aborda el corazón Por ella, por ella Por ella doy mi vida para ella Por ella Por ella Por ella, por ella Ella me hace muy feliz Es increíble Por ella, por ella Por ella soy capaz de lo imposible Por ella, por ella Por ella descubrí lo que es amar Yo aprendí a hacer tu vida más placentera Y aprendí tu sitio exacto De excitación Hacer de cada noche una primavera Y de cada madrugada una ilusión Yo sé bien que te sonrojas cuando me impiro También sé que de mis besos Te sientes dueña Conozco el motivo de tus suspiros Y adivino los momentos cuando sueñas Ay, señores del amor Usted me quema Usted me quema Ay, señores del amor Usted tan linda Usted tan linda Usted tan bella Que ha transformado toda mi vida y mi existir Ay, señores del amor Yo la quería Yo la quería Yo la adoraba Pero llegó Carlota Ay, ya no te quiero nada Ay, ay, ay Sí, señor Este suspiro y suspiro Ay, ya va Todos los hombres la quieren tocar Este estrella tu me lave Este aroma dulce Con toda tu magia la vemos pasar No hay que ser resistente Es un brujo mortal Este es un colectivo y total Todos quisieran este rumbo Es un cabello bronzo paténica llena Y entonces llorar Pele a Durazgo Su cuerpo Se dice al momento Que un hombre Piel a piel con ella está Pele a Durazgo Su cuerpo Se dice al momento Que un hombre Piel a piel con ella está Huele a Durazgo Cumbia Colombiana Huele a Durazgo Cuando pasa esa morena Se dice Como es que me voy a decir Que un hombre Que estoy vuelto loco Por ella y por ti mamá Huele a Durazgo Su imagen tan bella Se dice Esa morena está buena De un hombre Vuelto loco Vuelto loco Vuelto loco Ay, ay, ay José Luis González Hermano mío Báilalo como tú quieras Ve y yo ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Problemas no te han faltado En el baile del muñeco Te pasan la vida entera No te importas Que la gente Te murmure por dos pies En el baile del muñeco Te la pasan con muachito Con pelito Con calito Con paquitos Ramonchito Con tramiro Con Facundo Con Raimundo Y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasan con muachito Con perito Y vertigo Con camino Y tu amadito Con famino Con Facundo Con Raimundo Y todo el mundo Vamos En el baile del muñeco Te la pasan con guachito Con pelito Con calito Con paquitos Ramonchito Con Ramiro Con Facundo Con Raimundo Y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasan con guachito Con pelito Con calito Con pacito Ramonchito Con Ramiro Con Facundo Con Raimundo Y todo el mundo Te fue Con Raimundo Con Raimundo No me alegra Que te gusten Mi caricia Para mi no te siento El deseo Y las ganas De amar Cuando estas conmigo La pasión Me colma Quiero todo lo sentido Estando contigo Vivo intensamente Todo hasta el final Tu eres el agua Que calma mi sed Embriagándome de amor Elevando mis sentimientos A su mágico emplendor Que aquí se acerca Vibramos igual Al compás del viento Nada comparable Y no existe Palabra Amor celestial Ay amor Te quiero Te amo Todas y mi pensamiento En cada momento Pertenece a ti Cada día aumenta el deseo Cuando eres mía Sin ti no podría sentir Lo que siento No querría vivir Casualidad Casualidad Donde te conocí Donde te conocí Comencé a enamorarme Un sueño un sueño Un sueño en haberte conocido Un sueño convertido En realidad Vivamos tiernamente Nuestro amor Sin la casualidad Nuestro amor Nuestro amor nació De una casualidad En una noche de estrella A mí me gustó tu mirada Casualidad Nuestro amor nació De una casualidad Y gracias a este bello momento Tu amor es mi borranita Mi compadre Osvaldo Muñoz El venezolano Soy el pop en sonrisa Ruinra Ruinra Ay, qué clases a domicilio da Y si no durante Se lo comprobaré Soy experto En teoría Y en torpeón Y la clase va a comenzar Do, re, mi pato latido Do, re, mi pato latido Re, mi pato latido Re, mi pato latido Re, mi pato latido Así no es Vene gracie Vamos de nuevo otra vez Re, 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 re Son mis putos Do, 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 re, mi pato latido Do, re, mi pato latido Re, mi pato latido Re, mi pato latido Re, mi pato latido Re Así es como es Muy bien esta vez Y aunque sude Ahora cambié con la lección ¡Eh! ¡Vos para allá! Yo me lazo sin relazo, sin relazo, no mi sol Yo me lazo sin relazo, sin relazo, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol Yo me lazo sin relazo, no mi sol Ay, óigame compadre polo, óigame compadre polo Si me paja mi un trago de ron, porque tengo un gran guayabo Porque tengo un gran guayabo que me parte el corazón Porque te fue de mi lado, porque te fue de mi lado La que le entregue mi amor, yo niña estaba confiado Que yo niña estaba confiado y no pensé en su presión Yo me compadre polo, que cosa triste tiene la vida Yo me compadre polo, con eso quiero vivir mi bocacho Ya lo ve compadre polo, ya lo ve compadre polo Ay, sólo hay treinta de huevo en mi rango Ya viene Catalina, Mía, Cristóbal, Carlota Me invitaron a una fiesta a la mejor de la ciudad Servía mucha bebida y comida de verdad Un acento de primera y una buena militaica Al baile a los invitados, que buen ambiente arreglado La alegría desbordaba, sólo faltaba extorqueta Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar En el ambiente vigente, sin que provoca tocar Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar Yo que me daba Fricove, Fricove te pone, te pone a gozar Carmen querida, tierra de amores, hay luz y ensueño bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu sole lleno de ardores Todas las mieles que dan tus cañas Tienen tus hembras los labios rojos Todas las fiebres de tus montañas Las llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen, tierra mía ¡Ay, no, mamá! ¡Guancho Píñe, hermano mío! Los cienarios de Macondo sueñan Sueñan en el aire Y en el tiempo de grave El trompeta, trompeta lo anuncia Encadenado Macondo sueña Don José Alcadio Y ante la vida pasa siendo Regolino de recuerdo La tristeza de Ureliano La tristeza de Remedio Las pasiones de Amaranta El embrujo de Melquiades Úrsula cien años Soledad Macondo Úrsula cien años Soledad Macondo Ahora sí Al viejo pacho con cariño Como decía Chao García Si vas a Barranquilla Con tu costilla Bailar en carnaval Si vas a Barranquilla Con tu costilla Bailar en carnaval Pregunta por Pachón Galán Que siempre vive en soledad Pregunta por Pachón Galán Que es un amigo de verdad De Pachón Galán De Pacho Galán De Pacho Galán Galán De Pachón 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 Galán Del mar Caribe Que nunca pudo Ser doblegada Hecha con sangre Tallada en roca De boca chica Hasta la popa Yo, yo, yo soy cancaena Yo soy de la tierra buena Yo soy cartagena brava Que nunca pudo Ser doblegada Yo, yo, yo soy cartagena Yo soy de la tierra buena Yo soy luz de la mañana Yo soy tierra colombiana Así es ¡Que viva Colombia! Con mucho cariño Para mis hermanos de los blancos Díselo Melanie Ricardo Víctor Carlota Llegó Cristóbal Yo ya me compran delirio Hay compasión desenfrenada Te reías Te reías del martirio Te reías del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba El por qué no me querías Ay, tú sin contestarme nada Solamente te reías De mi pobre corazón Te pedí Te pedí Que volvieras a mi lado Y sin embargo Tantas veces te rogué Que por haberme de tu burla Ya curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Díselo 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 En Barranquilla Se baila Coñe uy En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Se baila ya en Barranquilla y también en Maracaibo Muy cerca de Cartagena, las nenas vienen cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Sin que quede nada por dentro, sin que quede nada por dentro Voy a expresar mi sentimiento Lo que esa tierra derrama, lo que esa tierra derrama Es pura salsa colombiana Sin que quede nada por dentro, sin que quede nada por dentro De mis cantares y de lo que siento Con resentimiento a esa tierra hermana Y a los cuatro vientos expresaré con ganas Quiero hacer con mi canción eco de mi inspiración Para cantarte Colombia De Barranquilla que es lo que quieres oír Las cumbias soledenas y pachón al aire De Cartagena que es lo que quieres tuve La fiesta de la costa y su castillo también Es la pasta que es lo que quieres hacer Llegar al rodadero y dejarme caer Y de Cali que es lo que quieres tener Una linda calena y darle mi querer y su salsa Vamos colombiano a bailar Eh, como ves el mar Su playa querida Así yo he de amar A mi Josefina Como ves el mar Su playa querida Así yo he de amar A mi Josefina Bailando el sabroso ritmo Bailando el sabroso ritmo Que hace luego con el mar De mi trópico querido Con mi abuela en el alta mar Yo quiero bailar contigo Josefina de mi vida Ahora que yo estoy cantando Con una ilusión mi vida Juega Ricardo Rijando Blanco Hermano mío Y han pasado todas las primeras De esas que me trajeron dolores Ahora con palabras Ahora con palabras a la mera Vienes a mi vera En busca de amores Si por mi cariño estás sufriendo Si por mis amores estás llorando No me llores Que ya no te quiero Márchate ligero Estás delirando Lo pasas delirando Con un amor perdido Lo pasas delirando Con un amor perdido Te pasas delirando Delirando Para Bernardo Te pasas delirando Te pasas delirando O.M. Record La disco tienda Con la mejor variedad en música Atendida por Buscar Machado